ah hola qué tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo del canal el día de hoy vamos a ver un curso tanto diferente como ya saben en este en este canal de youtube nosotros estamos acostumbrados a dividir este curso por partes así que este curso va a estar dividido en varios vídeos que van a estar subidos en la plataforma acá de youtube ya saben suscríbanse y denle la campanita para recibir las notificaciones de estos cursos el curso que vamos a ver el día de hoy es vamos a hablar un poco sobre qué es email marketing y cómo podemos automatizar todas nuestras funciones de email espero le por favor les guste este vídeo y me apoyen con un like en este en este vídeo así que vamos a empezar a ver lo que es el email marketing que van a aprender en esta parte en este curso de email marketing lo vamos a hacer un poco diferente qué es el email marketing qué plataformas podemos utilizar para hacer email marketing vamos a ver una introducción vamos a hablar de muchas plataformas pero nos vamos a centrar en la plataforma que yo más he usado y yo más me ha adaptado porque he utilizado varias plataformas como les digo pero está en sí en especial me ha gustado mucho y es con la que sigo trabajando bastante ésta se llama introducción a mailer light vamos a ver también en el curso número 4 cómo crear una campaña de email marketing en el curso número 5 vamos a aprender a hacer un formulario de registro para ya sea para nuestra landing page ya sea en formato pop-up que son esos formatos que aparecen de repente en una página web también vamos a ver cómo insertar un formulario dentro de nuestra página web para los que tengan sitio web y si no vamos a hacer la plataforma también nos permite hacer un site de ventas o un sitio o una página web o una landing page y también vamos a ver la automatización de email marketing porque es porque porque estoy eligiendo esta plataforma porque es la única plataforma que me permitió hacer automatizaciones de email marketing de forma gratuita mientras que mailchimp y otras marcas no me permitía si bien es cierto si te deja hacer una prueba gratis pero en la prueba gratuita no te deja hacer automatizaciones lo cual es un gran error ya que las automatizaciones deben ser lo más importante dentro de nuestro email marketing y acá está un poquito de quién soy de quién es la persona que va a estar detrás de dando este curso pues ya muchos nos conocen soy víctor navas los que no me conocen mucho gusto soy licenciado en comunicación y diseño y actualmente tengo un máster en marketing digital tengo más de seis años de experiencia trabajando para varias marcas como redes sociales branding digital ventas etcétera y acá está el listado de marcas con las que yo he trabajado redes sociales etcétera algunas son emprendimientos otros son marcas ya muy grandes conocidas a nivel internacional a nivel nacional y abajo pues podrán ver lo que son las certificaciones que he obtenido a lo largo de mi tiempo siendo profesional tengo una certificación en google ads tengo una certificación en google analytics en facebook blueprint y una certificación con hotspot academy está esta última que mencionó vamos a tener un curso también enfocado en que es el crm y vamos a ver también que esta parte de hotspot de su crm que es gratuito y que también se los voy a mostrar para que ustedes puedan aplicarlo en la obtención de clientes potenciales así que ya entrando en materia que del marketing digital vamos vamos a ver qué es un poquito el marketing digital y acá está la definición más clara no es una técnica de comunicación con el usuario en la que se utiliza el email para atraer a potenciales clientes cuáles son los clientes potenciales pues aquellos que nos pueden generar una venta una compra al ser un canal directo permite adaptar el contenido a cada consumidor y así conseguir mayor retorno de la inversión esto es muy diferente a lo que son redes sociales o lo que es publicidad invasiva verdad la publicidad invasiva es aquella que uno segmenta personas segmenta un público y le lanza publicidad sin tener ni siquiera contacto alguna vez con esa empresa este es un contacto directo quiere decir que ya nosotros tenemos la base de datos de nuestros clientes y les enviamos ya sea ofertas promociones alguna información de algún newsletter o otra información que sea de valor para nuestros clientes para qué sirve el email marketing pues nos sirve primero que nada para fidelizar clientes es un canal muy oportuno para la fidelización de clientes y es un canal que muchos desaprovechan para poder fidelizar a sus clientes potenciales se quedan nada más en la parte de obtención de base de datos y ya no hacen nada más con esa base de datos también podemos aumentar las ventas con esa base de datos o con el email marketing podemos aumentar suscriptores también en mi caso yo lo hago para aumentar suscriptores también lo hago para posicionar mi marca personal también se puede hacer para lanzar un producto o un servicio nuevo a este nuevo cliente de potencial y también para vender productos relacionados con lo que nuestro cliente potencial ya haya comprado anteriormente por ejemplo que compraron alguna cámara y podemos lanzarles una promoción o una nueva oferta o podemos lanzarle nada más una campaña de email con los nuevos accesorios para esa cámara que él adquirió anteriormente de esta forma hacemos que el cliente compre nuevamente un accesorio o un producto similar a lo que ya se compró anteriormente ¿Cuáles son los tipos de contenido que existen en email marketing? En email marketing existen dos tipos de contenido el inbound marketing que es el email atrayente y el outbound marketing que es el email intrusivo el email atrayente es todo aquel que nosotros hacemos por medio de un embudo de ventas que se genere un embudo de ventas en donde nosotros captamos, hacemos una campaña de publicidad y lo llevamos por todo nuestro embudo un embudo es un embudo y pasa por diferentes partes de ese embudo hasta convertirse en un cliente potencial ese se refiere al email atrayente o al inbound marketing nosotros recopilamos esa base de datos de clientes que verdaderamente están interesados en nuestros productos o nuestros servicios y de esa forma nosotros les lanzamos campañas de fidelización y está el email intrusivo o el inbound marketing que es el email en donde nosotros compramos una base de datos de personas o de alguna empresa que hace ventas de base de datos y nosotros lanzamos campañas a esa base de datos ¿qué vamos a tener ahí? pues vamos a obtener porcentaje de rebote malísimo o de apertura perdón malísimo nos van a tirar los correos a spam porque no son gente que está interesada en recibir esas ofertas esas promociones es muy importante tener en cuenta esto ¿a cuál de esos dos quieren ustedes llegar? claro el inbound marketing es mucho más rápido pero es muy peligroso y el inbound marketing es mucho más difícil mucho más lento porque tú vas a captar esos leads a base de contenido de valor algunas promociones algunos regalos para que vayan dejando sus datos, etc este es un poco más lento porque trata de que el cliente deje sus datos a cambio de algo acá está lo que les venía explicando el email intrusivo pues no tienes una base de datos fiel no son clientes reales o son, llamémoslo así no sabes qué clientes se van a salir te van a tirar spam acá ¿qué es lo que pasa? que lanzas campañas sin sentido porque puedes lanzarte un producto pero al 50, 80, 90% de la base de datos no le interesa lo que le están mandando y te mandan a spam lo cual las siguientes campañas las próximas campañas que lances ya no les va a llegar a la misma cantidad de personas porque tú tu email ya está dentro de una bandeja de spam y pues no tienes una tasa de apertura positiva ¿verdad? la tasa de apertura es muy importante porque nos dice cuántas cuál porcentaje de personas abrieron nuestro correo y nos define qué próximas campañas debemos lanzar qué tanto de interés fue esa campaña que lanzamos el email atrayente es todo lo contrario nosotros obtenemos una base de datos ya sea de nuestro blog ya sea de nuestra página web o de una landing page o una página de ventas y nuestra base de datos es fiel porque se inscribieron o me enviaron información porque estaban necesitando información más información de tu producto y las campañas que vas a lanzar acá si son de valor o sea tú les vas a mandar producto interesante a tu segmentación le vas a mandar campañas de newsletter o de informativos o de educativos interesantes a ese grupo objetivo o a esa base de datos obviamente no vas a estar en la bandeja de spam las personas que no quieran más recibir más información acerca de tus campañas de email lo que van a hacer es simplemente desuscribirse de la base de datos y automáticamente salen de esa base de datos ya no van a recibir ninguna campaña más pero no te van a enviar a spam y obviamente tienes una tasa de apertura positiva que nos va a definir qué campañas o qué próximos productos o lanzamientos podemos hacer el día de mañana ahora consejos para hacer las cosas bien dentro de una campaña de email marketing atrayente aquí nos vamos a enfocar mucho en el inbound marketing el outbound marketing en este curso no es bienvenido perdón no es bienvenido así que el inbound marketing sí lo vamos a ver durante todo el curso y es lo que se trata de este curso generar una base de datos de clientes verdaderamente potenciales y que nos sirvan para aumentar las ventas ya sea de nuestros clientes o de nuestras marcas o de nuestras empresas así que el consejo número uno es crea una oferta de suscripción gratuita este screenshot que están viendo acá en pantalla es lo tomé de mi página web yo en mi página web tengo dos ebooks gratis un ebook que trata sobre facebook ads que de hecho ya está un poco desactualizado pero aún así lo siguen descargando y también tengo el ebook gratis para estrategias de marketing para impulsar tu marca en Instagram estos son estos dos ebooks que son aproximadamente uno es como de 15 páginas el otro es como de 25 páginas son totalmente gratuitos los tengo para que la gente se suscriba que al momento de darle al botón donde dice lo quiero pueda ingresar sus datos como ven acá a la derecha donde dice ebook Instagram lo único que estoy solicitando es el email de la persona y la herramienta esta de MailerLite lo que me permite es recopilar la información a través del email ya sea su nombre su número de teléfono y del país de donde proviene entonces solo con que ellos llenen el correo electrónico a mi la plataforma me lo hace todo o sea me rellena el número de teléfono el país de donde son etcétera más adelante vamos a ver cómo se comporta la plataforma y cómo podemos configurar todas estas cosas pero el consejo número uno para poder atraer esa base de datos para empezar a crear nuestra base de datos es crear una oferta de suscripción gratuita no sé si tienes un negocio por ejemplo de venta de carros o o de venta de comida pues haz haz un ebook que un recetario de comida de un ebook para la venta de comida que sea totalmente gratuito y obviamente muchas personas que quieran cocinar que estén interesados en ese producto en ese ebook lo van a descargar y también pónselas fácil ponles fácil el método de enviar su información no pidas tantos datos no pidas nombre no pidas correo no pidas número de teléfono edad fecha de nacimiento país no pidas todos esos datos porque todos esos datos a la larga el cliente se aburre de llenarlos se aburre muchísimo de llenarlos y no vas a recibir ninguna base de datos únicamente lo que te aconsejo es poner el correo electrónico y el nombre si la plataforma que escogiste que no es MailerLite la que vamos a ver a continuación no te permite recopilar toda esa información automáticamente pues hazlo que sea que llenen únicamente su nombre y su correo no les pidas número de teléfono ni otra cosa innecesaria porque no lo van a llenar créeme que no lo van a llenar nosotros en la agencia ya lo hemos intentado y no lo llenan es muy difícil que las personas llenen todos esos datos porque se sienten inseguras se sienten que estás invadiendo su privacidad pero con solo tener el correo electrónico ya tienes mucho por delante consejo número 2 acá les mencionaba facilidad a la hora de registrarse a la lista acá pueden ver los dos los dos pop-up de suscripción que yo tengo en mi página web la del ebook de instagram solo me pide el email la de facebook ads la del ebook de facebook ads solo me pide el email y la del blog solo me pide el email así que no estoy pidiendo nada más y créanme que es tiene muy buenos resultados más adelante vamos a ver toda la lista de suscripciones que me ha generado estos tres formularios y vamos a ver cómo configurar también todos estos pop-ups de formularios y consejo número 3 incluye un enlace de cancelación de suscripción en todos tus correos porque si no lo agregas entonces te van a enviar a la bandeja de spam y tus correos no van a llegar la plataforma la misma plataforma te va a eliminar de su plataforma y ya no vas a poder hacer correos ya no vas a poder hacer envíos de correos masivos así que agrega este apartado para que la gente pueda desuscribirse si en dado momento ya no quiera consejo número 4 también quita de la lista a los usuarios que cancelaron su suscripción en esta plataforma de mailer light nosotros no tenemos la necesidad de estarlos borrando la lista porque automáticamente lo hace pero en otras plataformas no lo hace y lo tienes que estar quitando cada vez que alguien se sale de tu lista o tienes que estarlos borrando cada mes o cada semana etcétera ahora como número 2 en el siguiente video bueno lo voy a hacer en este mismo vamos a ver las plataformas para hacer para hacer email marketing de las que yo más conozco y de las que he utilizado que son estas 4 MailChimp Hotspot Constant Contact y MailerLite con la que mejor me quedo y con la que he trabajado siempre llevo ya trabajando dos años y medio con esta plataforma es con la de MailerLite es la única plataforma que me ha funcionado porque es gratuita tienes hasta 12.000 envíos masivos al mes para poder obtener mil correos o sea mil bases de datos en cambio MailChimp es un poco limitado tiene la misma cantidad de envíos pero la única comparación entre MailChimp Hotspot y Constant lo que se diferencia a MailerLite es la automatización de correos electrónicos totalmente gratis la automatización es muy importante porque te va a reducir muchos tiempos de estar generando campañas estar enviando correos a nuevos suscriptores porque que pasa cuando una persona se suscribe a tu blog pues automáticamente les va a caer un correo de bienvenida si lo abren automáticamente en dos días les va a caer el siguiente el siguiente correo relacionado con lo que abrieron si fue de Instagram pues alguna información acerca de Instagram si abrieron ese correo automáticamente en un día les va a llegar otro correo y así sucesivamente pero todo esto ya está automatizado nosotros nada más hacemos este trabajo una vez y ya durante lo que queda del tiempo nosotros solo nos sentamos a ver correos cuántos cómo va creciendo nuestra base de datos y los correos van enviándose automáticamente esa es la importancia de tener una automatización dentro de nuestro de nuestra plataforma de email marketing así que si ustedes quieren trabajar con alguna de estas otras tres o de todas las cuatro lo pueden hacer incluso pueden hacer sus pruebas yo les recomiendo que hagan esas pruebas con cada uno para que ustedes vayan viendo qué cosas les benefician y qué cosas no como les digo yo probé las cuatro pero con la que mejor me quedo es con MailerLite a pesar de que con Housepot yo trabajo un CRM gratuito con Housepot para mis clientes potenciales en la agencia pero MailerLite de verdad me ha facilitado un montón las cosas así que en el próximo video hoy sí vamos a ver la introducción a MailerLite la plataforma con la que vamos a seguir trabajando y en donde nosotros vamos a poder crear todos nuestros correos electrónicos y qué vamos a ver pues lo que está escrito al principio del curso como crear una campaña nueva y vamos a ver también cómo introducirnos dentro de MailerLite cómo ingresar cómo debe ser el dashboard etcétera así que si les gustó este video por favor dejen su like compartanlo suscríbanse y activen la campanita para seguir recibiendo más notificaciones de los videos que voy a subir próximamente esta vez sí les prometo que va a ser un curso totalmente totalmente seguido así que van a estar viendo más videos sobre esta plataforma no tengo nada más que decir nos vemos en un próximo video adiós no tengo nada más no tengo nada más nada más no tengo nada más si les gustó nos vemos Gracias.